Y algunos ministros de Estado se han reunido con autoridades amazónicas a fin de explicarles las acciones que ha tomado el gobierno sobre el derrame de petróleo y la erosión regresiva del río Coca. Se reunieron para tratar las soluciones que se les darán a los problemas que se presentaron en el sector de Piedra Fina ubicado en el límite de las provincias de Napo y sucumbidos por el derrame de petróleo del 28 de enero pasado. Los ministros de Ambiente, Energía y el secretario de Gestión de Riesgos estuvieron en una mesa de diálogo con las autoridades amazónicas. No pararemos hasta que las compensaciones sean entregadas en su justo valor. Producto de la reunión se logró construir una hoja de ruta que permitirá atender las necesidades inmediatas de las personas de las zonas afectadas. El plan emergente ya lo presentó OCP, estamos presentando nosotros algunas observaciones. Las autoridades de la Amazonía dieron a conocer a los representantes del Ejecutivo los problemas que en sus territorios están pasando. Cuando el río crece se meten las aguas a las lagunas. Si se contamina el agua no hay comida porque las personas vivimos allá de más del 80% de la pesca. Los ministros presentes se comprometieron a intensificar el plan emergente para la compensación y remediación ambiental, ejecutar proyectos para la dotación de agua potable a los sectores rurales, brindar ayuda humanitaria con insumos para la población afectada y presentar informes permanentes a la Asamblea Nacional sobre la temática. Pero también dijeron que la hidroeléctrica Coca-Codo no es la responsable de la erosión regresiva del río Coca. No hay ninguna evidencia científica, no hay ninguna, que pueda demostrar que la ubicación o construcción de la captación de agua potable para la generación del proyecto Coca ha provocado este problema en la cascada de Santa Marta. La mesa de trabajo en 10 días volverá a convocar a las partes para evaluar las acciones realizadas. Darío Javier López, Ecuador TV. Gracias.